Gracias Y la muerte nunca llega ya de frente Guerra, sangre, lluvia y hasta el frío Detonan las balas en siete periodos Historias te dejan un escalofrío Hay muerte en la calle, todo un desafío Quinto muriendo, te juro, ya en la tristeza Tragedía, bondad, pobreza, la vida termina, ya nunca regresa Fumando, we're in mind, yo saben muy bien, pa' dártelo con cerveza Bátame la otra cerveza, él está siempre en la festeja Gracias Dios por la dulzura, ternura, hermosura Donde abunda la tortura, maldad que es oscura Gente como en la basura Muriendo ya de locura, viviendo la vida cruda Perfecto disparo, yo nunca le paro al cielo Yo he mirado con Dios, tengo pacto, he firmado el contrato Punto, yo no fallo, me prendo este gallo siempre sin horario Gracias a mi barrio estoy todo inspirando Saliendo de abajo, Dios eres mi alado Siempre está a mi lado, por eso he ganado Créeme que te amo La vida nunca paró, saben de disfrutar Cuando me di cuenta que todo puede acabar Y lo material se convierte en artificial Al cielo nada, saben, tú te puedes llevar Recuerdos de fútbol, de goles, cerveza fría De estar con la bandera, con blanque, tan alegría Y siempre pa' delar, que lo malo ya sonida Como dice My Ghetto, pierde en este mundo el que nunca sonríe Métrica masiva, prende ya de la que inspira Sirena de policía, tus sentidos los activan Como una buena sativa, la merca es de la fila Natural es una mina de oro Es adictiva Vaya afuera, todo es tan diferente Rimando para mi gente En la calle está candente En la esquina, el pan caliente Vaca, bondos, mueren diariamente Hay que ser valiente para el teniente Te juro que con un rojo te libera la mente No es cantidad Yo busco la calibrada Pues te juro, variedad Afuera hay tanta habilidad Parcura, la agilidad Traytas, la movilidad Mujeres, te juro, debilidad Pila, expresa lo que es la realidad De las calles y casquillos Metrallas y los sonidos De maleantes clandestinos Matanzas y fugitivos Madres lloran por sus hijos De ver como caen al piso Por disparos y zumbido Y esto provoca desquicia De ver todo tu piel sufrir Tu corazón ya tengo que jantir Este mundo te juro va a partir Silencio antes de morir Tirando a la metralla Mi rima estalla La gallestura, tu calla Que no aceptamos la valla Una cicatriz para este tigre Una raya Con un pescado te juro También tengo a valla Por nuestro curso La valla gano medalla Repito, ve y me fumo La que se viene de la valla Hasta la vuelta Eman Gracias por ver el video.